Desde este mismo sábado y hasta finales de agosto, Moguer celebra su festival Luna de Verano, con todo un ramillete de actividades culturales que incluyen el teatro, la danza y las exposiciones de pintura y escultura. La mayoría de estas actividades son gratuitas y las que no tienen un precio máximo de 5 euros. La compañía Atalaya con la obra Madre Coraje es quizás el máximo exponente. Al grupo de teatro Atalaya, junto a la compañía de la Choni, que como es sabido, no hace mucho, se le han reconocido a una compañía cuatro premios de teatro andaluces y otro premio al mejor actor de teatro en Andalucía y que demuestra en realidad el nivel y la calidad de la programación Luna de Verano. Este festival multidisciplinar ha requerido un esfuerzo especial para un año de celebración como el de Platero, en el que las visitas a este municipio se han multiplicado exponencialmente. Un año bastante álgido en visitas, en turismo, todo causado por un extraordinario año Platero, el año 2014, que conlleva un número de visitas aproximadas a día de hoy y estamos a mitad de año de 40.000 visitas. Desde la Diputación de Huelva apoyan esta iniciativa que sirve como excusa para visitar un municipio que de por sí también tiene mucho que enseñar. Un llamamiento al conjunto de la gente que tanto nos visitan estos días como son de aquí, para que se acerquen a mover siempre es una buena excusa a disfrutar, en este caso, de una programación cultural de primer nivel. Para muchas de las actividades de este festival, Moguer estrenará un recinto de verano preparado para acoger estas funciones y que está a punto de inaugurarse.